Estamos de vuelta con más noticias y ahora le compartimos información preliminar de un hecho que se está desarrollando en este momento. Seguramente usted recuerda que tres municipios del departamento de Sololá fueron, en estos tres municipios, fue decretado el estado de sitio. Esto desde hace ya varios días, por lo que las fuerzas de seguridad han estado monitoreando estos puntos. Sin embargo, justo en este momento llega información a nuestra sala de redacción porque al parecer se ha registrado un nuevo enfrentamiento entre pobladores de Nahualá y Santa Catarina y Ixtahuacán. Preliminarmente informan que los pobladores fueron a estas tierras que se encuentran en disputa. Por supuesto, ya al lugar se han acercado fuerzas de seguridad, incluso elementos antimotines se encuentran en este punto, que es aproximadamente en el kilómetro 170 de la ruta interamericana en donde se ha dado a conocer que hay un bloqueo en esta carretera. Esta es la información que se está desarrollando justo en este momento en el que la situación se percibe bastante tensa entre los pobladores. Los automovilistas que se encontraban circulando por esta ruta se han visto obligados a retornar, ya que se encuentra el paso totalmente restringido, por lo que las personas que han intentado circular por ese punto han tenido que regresar. Mientras tanto, bomberos municipales, departamentales están también intentando llegar a este sector, al kilómetro 170 de la ruta interamericana, porque al parecer ya se han reportado personas heridas en el lugar y como consecuencia de este enfrentamiento entre pobladores, en donde la situación se ha puesto bastante tensa. Nuestro corresponsal en Sololá también está ya cerca de poder llegar a este punto específicamente, así que en minutos le podremos brindar detalles más certeros de lo que está ocurriendo en el kilómetro 170 de la ruta interamericana, en donde hasta el momento se tiene conocimiento que se encuentra totalmente bloqueado. Y esto como consecuencia del enfrentamiento que se ha registrado entre dos de los tres municipios, pobladores de dos de los tres municipios que se encuentran en estado de sitio desde hace varios días. Las autoridades podrían verse obligadas a utilizar la fuerza pública para dispersar el bloqueo y a los manifestantes que se encuentran en el lugar como consecuencia de este estado de sitio. Pero más adelante le estaremos brindando nuevos detalles con nuestro corresponsal en el lugar. ¡Gracias!